A sus 21 años Valentina Paniagua, ciclista antioqueña, se convierte en una de las cartas fuertes del departamento para los Juegos Nacionales que se realizarán en el mes de noviembre. Sus inicios en el ciclismo se dieron en el 2010, cuando entró a la categoría prejuvenil. Sus primeros triunfos los alcanzó en Juegos Nacionales Intercolegiados, en los que sobresalió tanto en la pista como en la ruta. El primer año que empecé a montar en bicicleta hice en el primer nacional dos récords nacionales. A los tres meses corrí intercolegiados y me gané de seis oros. Muy feliz, muy bacano tener la oportunidad desde muy temprana edad de ganar para mi departamento. En el Mundial Juvenil de Nueva Zelanda, 2012, fue cuarta en el Omnium y en la carrera por puntos. A partir de ese año, los logros han sido grandes, inclusive en la categoría mayores. El año pasado quedé campeona nacional élite de ruta. Pienso que ese ha sido uno de los títulos más grandes que he tenido en toda mi vida y una felicidad enorme por ganar para Antioquia. Valentina tendrá este año la oportunidad de competir en sus primeros Juegos Nacionales. Es una felicidad muy grande representar mi departamento y tener la oportunidad de darlo en lo más alto del poder. Ella se siente orgullosa de ser antioqueña, por eso dice... Soy antioqueña toda la vida. Soy antioqueña toda la vida. A de la chagua, a de la chagua, a de la chau, chau, chau. Soy antioqueña toda la vida. Y por Antioquia hay de morir.